Estaba asomada la ventana Si la viera como un ojo me guiaba Yo la vi, yo la vi, yo la vi Que linda estaba Entonces me encanté, la vi acerqué Y me dijo Ansiosa de pasión Tanto tiempo a guardarme en ojo Tanto tiempo a guardarme en ojo Tanto tiempo esperando que vinieras a mí Tanto tiempo esperando que vinieras a mí Si tú vienes a mí, yo seré para ti Me dijo con alegría, esto es mi falsa ilusión Por eso toda mi vida yo te doy mi corazón Si tú vienes a mí, yo seré para ti Que yo seré para ti Y no lo voy a negar Porque tú eres mi pollo y contigo te descansar Si tú vienes a mí, yo seré para ti Y no lo voy a negar Y no lo voy a negar Y no lo voy a negar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!